Yo estoy aquí rapeando solamente porque yo tengo un objetivo en esta vida. Es ser rapera. Mentira. Es muy en serio. Y hoy tenemos a unos invitados que quizás me pueden ayudar a cumplir mis sueños. Y entonces por eso es que hay que tratarlo bien. Ellos son estudiantes. ¡Ellos están aplausos! ¡Aplausos! 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 Chicos, bienvenido. ¡Aplausos! Chicos, bienvenidos. Gracias. A este programa. Es que estoy tratando... Alguien mientras yo voy tratando de rapear algo para que ellos me escuchen. Habla para yo tratar de escribir algo. Ah, tú quieres ir inspirándote. Ah, dale, dale. Es una rima. Pero le cuesta. Pero con los nombres de ellos. Bienvenidos muchachos. Vienen con nuevo material. Háblenos un poquito de esta fusión. De este dúo. A ver, háblenos un poquito de eso. Bueno, antes de todo, quiero saludar a todos los fieles televidentes. Tú sabes, no hay muchas noches. Venimos con un nuevo material, Tiempo de Carnaval. Ah, guau. Esta canción, Membrano, Sol. Es una canción que en los personales está bien sonada, bien pegada en la calle. Gracias a Dios, al público panameño. Esta canción se llama Tiempo de Carnaval. Es una canción muy gustada. Sonada en la radio emisora. Me uní con mi hermano Isla, que viene Boca, que también trae ese flow. Yo como quiero Boca, Colón y Boca para mí es lo más grande en este país. Me lo trae por acá, entonces estamos trabajando esta nueva canción que es muy gustada por los panameños. Ajá. Y el ritmo, o sea, ¿tienes unas fusiones? Bueno, el ritmo fue algo que es un ritmo ya escuchado en Panamá y está corriendo lo que es en Latinoamérica. Pero él es un extracto de un soca, ¿verdad? Ah, él es de Boca. Un soca de una canción ya hecha por alguien muy pegado. ¿Por qué? La hicimos hacer nosotros acá en Panamá. Él no sabe, oye, pero deja al hombre que hable. O sea, que es soca. Viene con un ritmo de soca, porque siempre viene con el tiempo de carbán con timbal y... ¡Taca, taca! Pero lenguaje... Pero그래, es algo distinto. Pero la soca es rica para bolita de algodón porque la soca es como una cosa ahí como que tiene un meneo. No le digas mucho bolitas que los bolitas no está ni en mucha suerte. Ya está pegada, ya se ha dado a conocer, ¿y video ya tiene? Ya estamos en proceso de lo que es el video musical. Ya estamos ya cuadrando todo lo que se llama la escenografía... los bailarines, el equipo de trabajo. Hay mucho sol ahí, mucho bikini. Queremos hacer algo bastante fuerte, algo diferente. Diferente para ver algo. Bikini, tú sabes, mujeres, playas. ¡Bandi, ataca! Se ataca, se ataca. Y queremos hacer algo bueno. Oye, hermano, ¿y cómo cumplen los carnavales con esa...? Bueno, gracias a Dios ya hay bastante contratación, hay bastante fecha. Vamos a estar en bastante tarima, gracias a Dios. Y bueno, ahí estamos trabajando. Tu compañero no sabía, hermano, mira una cara de lo que... ¡Chocando! ¡Ey, ey, avísame su contrato! ¡Ahora me avísame su contrato! Tú lo viste, tú me mandaste el favor. ¡Era con la tabadura! Tú sabes que... ¡Fuega vivo! Tú sabes que el mundo de la música, tú sabes, como yo tengo más experiencia y más... Yo tengo el manager. Más veteran, más veteran. Más así, más veteran. Hermano dice que... Hermano dice que está loco, que te va a haber cuenta mucho. ¡Hoy solo que está buena culpa! ¡Sí, daña la vida! ¡Está buena, está buena! El carnaval me lo ganó yo. ¡Sí, sí, sí! Y cuando buscas el toro, hay una ventura, entonces tú me llamas a mí. Y que nosotros te llamamos. Pero la cara, la cara fue que... ¡Sí, ¿cuándo? ¡Sí, sí! No, porque si te lo he dicho, bueno, tengo un contrato, el man no dice nada. Pero el man dijo, tengo un... ¡Vario! 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 Él sabe que está en la cola, él sabe que tiene... Por lo menos el uno, por lo menos el uno. Por lo menos el Chiriquí que está más cerca. En Bocas hacen un buen carnaval, en Isla Colón se forma un buen carnaval. Yo pasé un carnaval hace unos años allá. Bueno, sí, saludo. De corazón, gracias por el punto. Saludo a la gente en Bocas del Toro que está viendo el programa, muy pegado por allá. ¿De Bocas Isla o de Changuinola? De Isla Colón. De Isla. ¡Oh! Eso es solo sur. ¡De Calle Segunda! Calle Segunda. Saludo a la gente. Saludo a la gente ahí en Bocas. Hay una semana por allá en Bocas haciendo mucha noche. Oye, no sería para la par... ¿Dónde es la feria del mar? Ya pasó septiembre. Ah, es por allá. Ya pasó. ¿Qué te pasó? Muy temprano. ¿Qué pasó? Ya pasó. Ya pasó octubre, pues. ¿Qué te pasó, muchachos? Preguntando para saber. Escuchen, vamos a escucharlo cantar ahora.